hola hola chicos su amigo mago una vez más aquí con un nuevo videito sobre este nuevo vehículo el hustler hustler como lo quieras decir pues es hustler el nuevo carrito que acaba de salir aquí de la que forma parte del dlc de doomsday que bien lo vamos a ver está bapit hustler solo 625 mil dólares pues compré este carrito y qué bueno me acaba de llegar a este garage vamos a verlo a ver qué tal qué tal está este bonito carrito que forma parte de la familia muscle musculosos muscle muscle classic y pues ahí hasta arribita a ver vamos a ver qué bueno primeras impresiones la chiquita verdad pero en lo personal verdad para mí se ve chidito verdad me gustan estos carros clásicos que se ven así de chiditos de coquetos y pues bueno vamos a personalizarlo verdad que chicos ya estamos aquí vamos a ver qué se le puede hacer este carrito blindaje también hay que ponerle todo eso frenos hay que ponerle frenos de carreras obviamente defensas a ver defensa frontal indefensa o defensa oxidada difícil decisión se la dejamos o se la quitamos ok por el momento vamos a dejar la trasera también si defensa trasera oxidada porque las vas a quedar oxidada de la sesión va a querer este carrito oxidado motor ok nivel 4 escape y no había bajito y de escape de serie de arriba y no había bajito y no había bajito y no había bajito. O mayanero No sabes que me gusta la cromada ¡Cofre! ¿Y sin cofre? Ah, vuelvo ese Claxton todavía no Luces, faros Todavía sonado Pintura de diseño, ok jóvenes, aquí viene lo bueno Lo que me recuerda es que la cagamos En el cofre, voy a que dejar el de exterior Y a ver qué pedo Y también en Los escapes Ok, ahora sí pintura de diseño ¿Eh? Trayas básicas, ok ¡Uy! Llamas naranjas Llamas moradas Rapid Rapid Oxy time Oxidado Justo Ok, yo siento que va a ser Una de estas dos Llamas naranjas O llamas moradas El morado se ve un poco rosa No sé ustedes, ¿verdad? Le voy a hacer las naranjas Ok Toldo Y Claro, hay que ponérselo Paldones No veo nada Hay que quitar paneles Literales Ok, esto sí pica ruedas Y salpicadera No sabes que así está bien Igual Suspensión Todavía no Transmisión Obvio hay que ponérsela toda Turbo Ovio Ruedas Sabes que No sé si sabes que Rhinos Muscle Ok Colores de rhin Naranja Ok Y accesorios para neumáticos Dignos de un neumático Antibalas Y el loon Vamos a ponérselo Naranja ¿Verdad? Ok Ventanillas Ejérselo Ahumado Puro Ok Ok Pues vamos a probar Este chico malo En las calles Ok Pues La aceleración es muy Muy peculiar ¿Verdad? Muy 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 similar A la de otros vehículos Muscle Esta categoría Uh La maniob La forma de manobrear Es algo lenta La verdad Es algo Dura Mira Oh Fuck Pero pues No es nada Que un buen conductor No pueda controlar ¿Verdad? Ok Vamos a ver Si alcanzas Buenas velocidades Freno de mano Aquí vamos Oh Fuck No Bueno Pues Todos sabemos Que es un carro Que Nadie va a hacer En una carrera ¿Verdad? Las carreras Ya no se usan Pero pues La verdad Es un carro Muy Muy bonito La forma En la que luce Yo creo que Sería más Para alguien Que quiera Que le gusta Coleccionar Este tipo De carros ¿Verdad? Pues bueno Chicos Creo que Se les hará Todo por el Video de hoy Esto es Amigo Mago Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Mucho Y Bye Subtitulado